Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues vamos con un nuevo reto, el reto 128, donde vamos a intentar, con la placa microbit, hacer una adaptación del juego de atrapa al topo, ya sabéis, este típico juego de feria, ¿no? Que luego está adaptado a digital también, y bueno, pues vamos a hacer que el topo pueda aparecer a lo largo de toda la matriz de LEDs, será un LED, y nosotros tendremos otro LED que será como la maza que tendrá que buscar a esos topos que vayan apareciendo, y vamos a ver a lo largo de un tiempo, pues cuántos topos el jugador ha podido conseguir golpear con la maza, ¿vale? La idea del reto es hacer algo entre básico e intermedio, y utilizar los sprites de juego que nos proporciona microbit, así que nada, vamos a ver cómo lo resolvemos. Ahí está el jugador, el topo, tenemos un número de movimientos limitado, aquí me va a costar cazarle, bueno, ya, no sé si le he dado 4 o 5 veces al topo, a ver si aparece, game over, y me va a aparecer al final, ¿cuántas veces le he dado? 4 veces, ¿vale? Ya digo, no aparece. Bueno, evidentemente lo mismo se puede hacer con la placa, y con la placa vais a manejar mucho mejor el juego, y siempre la experiencia para los chavales es mucho mejor cuando lo hacéis en la placa, la cuestión es que tenemos resuelto este juego entre básico e intermedio utilizando bloques de juego, bloques de sprites para juegos en microbit, el reto 128 resuelto, así que nos vemos en un próximo reto aquí en Juego Robótica. ¡Hasta luego! Gracias. Gracias.